Florencia Lobo interpretará Plumita La Amanecida. Música Suerte que me he despedido, que te he podido amar, amar. Música Gota, gotita y larga, la lluvia que te mojaba me ha salpicado. Copla, coplita y larga, plumita pa' que alce vuelo y se vaya al cielo, que la penita ya me ha soltar. Suerte que te he querido, suerte que me he despedido, que te he podido amar, amar. Suerte que te he querido, suerte que me he despedido, que te he podido amar, amar, amar. Amar, amar, amar. Amar, amar. 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 Parche reseco, canta sobre las hojas, mi piel suena a un parche reseco, canta sobre las hojas, carne de mi canción. Palabras que van naciendo, voy a hacer de mi vieja aceituna, silbando como el viento. Voy intentando una clara bajo el batido del sol. Y esta zamba que canta y te nombra, me llora entre las manos. Y esta zamba que canta y te nombra, tiene un rito en el final.